En la billetera dinero, un gesto serio en la cara Pillar negrita a pachas, quemar la ciudad y tu gorra En la billetera Nerodi, un gesto serio en la face Tito de Almi pa' ti y pa' mi, quemar la ciudad y tu click Pensando en explosiones, la gente en el parque lo sabe No hace falta columpiarse pa' tambalearse La gente en el parque lo sabe No hace falta columpiarse pa' tambalearse, men Mis parches son trupe de ley, no hará falta que te lo jure De cuánto time que te cuengo, men Te gastaste esa prenda de pibe, viviendo del tiri pirati Mirando pitutis troleables Si buscas dile al Rastafari, va por ella haciendo su noche Compadrina haciendo el saquil, perder el control, vomitar Tu piba no stopes, me es su tocil, lo sabe cualquiera de acá Trucos de copa, magia borracha, la copa me sabe amarga trampa Tu pira pa' allá y preguntas a Jamba si quieren cusar mi materia San Blas, rupe marronera, tirados sin más a hacer nada Hasta las 4 de la mañana Que empieza a escasear la bebida Y que le jodan al respeto Barriendo a esos mediocres carabobos Lo bueno gira solo Deja de vender humo y menos con eventos y falseos Fuck all Y que le jodan al respeto Barriendo a todos esos carabobos Deja de darte promo Deja de agregarme a ningún sitio Fuck dead, eso no Recorro dormido la línea 2 Despierto dos horas después Ni sé dónde estoy Con cara de otro men Renovar o morir No sabéis qué hacer Se os saca del brazo y os perdís en el bosque ¿Quién rompió? ¿Quién vino a joder otra vez? Mezclando Habana con Monster Yo Jagermeister con Rockstar El mundo se acaba, tu baila Tu ficha esa viva se sabe mover No sé, quizá balancease mejor ¿Quién va más pedo que aquel este men? Es cupido gapo más grandes que tú Five AM, hora cumbre Nos pasan los buses y ya aquí tostado Un saludo ¿Quién Rosario? ¿Quién? ¿Quién ilustradian ¿Quién? Ou hu